buenas chicos hoy vamos a abrir un poquito unos sobrecillos sabes pero en el online ahora que muchos me habéis pedido códigos y todo pero como no he abierto nada de esta colección quiero primero abrir aquí a ver qué me sale que no me sale y cuando tenga casi todo todo lo que me den o lo que me compre o tal voy a ir directamente para vosotros en un sorteillo vale así que haré sorteos y lo tenemos que hablar claramente porque me parece muy bueno darlo en sorteos vamos a ver mira bueno aparte de mi colección tengo 21 sobres de sol y luna uno de la serie x y y otro de haber jugado en la ley en la lengua vale así que vamos a abrirlo primero la baraja temática o mira de guardian rising el alica y el oricorio también que me dieron muy bien bueno bastante bien vamos a abrir uno de estos a ver alguien nos toca de esquinos enfrentados pero bueno 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 esto no está mal si quieres trolear un poco ya todos los efectos de los ataques de tu rival efecto en efecto el año y fingidos del botón no está bien esta carga buenos está bien ya me ha gustado y o chaval un megaltaria x que guapo y encima es el fular no si joder qué bonito qué bonito va a ser con más venga a ser con más a ver que nos toca de la nueva colección seguramente que parta el vídeo en unos cuantos vale así que tenemos 22 dos en tres vídeos yo creo que si no los vídeos está bastante bien desquieta sobre cada uno por ahí pero vamos un ledian y un bueno ratiquet a lola la verdad es que un poquito más un poquito más un poquito más todo hay que decirlo vamos a abrir otro a ver qué me vamos a tocar veis como habéis visto no he cogido nada de ningún sitio cogí la baraja de ninjas que podéis ver en el canal que la he comentado y todo la cira me viene bastante bien o poligon z está muy bien que sea raro y reverse me gusta y tiene buena buena jugada la verdad vamos a ver qué más y otro ledian por favor joder no nos toca nada chicos no nos toca nada bueno ya tenemos un bullpys a lola reverse francine que eso es bueno está muy bien y como carta rara un bigwear ay madre mía vamos a ver oh un seguro de habilidad esto está muy bien y en pueblo po también en pueblo po que si llevas una de básicos solo puedes hacer mucho daño a un rival en carta reverse un oh un league and rock bueno esto está muy bien esto está muy bien la verdad zervas peligrosas 30 vale 100 básicos otros 30 rinconar no puede retirarse bueno está muy bien y oh toma cuando juegas esta carta de tu mano para hacer evolucionar tu pokémon durante tu turno puedes dejar al pokémon activo de tu rival paralizado muy bien y el pack en placaje eléctrico muy bueno este raichu le quiero de verdad este le quiero le quiero en plan mucho a ver muy bien muchas nuevas kirlia un garden world muy bien y vamos a ver vamos a ver que nos toca que nos tiene que salir algo bueno que ya hemos abierto 5 sobre venga un butterfly por nada por nada vamos a cambiar un poco la tónica no los dos últimos lo hacemos así vamos a abrir un poco más shadow a ver que nos toca que nos toca este mmm rotondex modo pokevisor aquí un electivite que está bastante bien y como carta rara un scolipid ah muy malos muy malos esto estas aberturas eh muy malas madre mía raíz de un bueno bueno va a pesar bien tu full man nos toca un palo san madre mía pudo tener más mala suerte yo creo que no yo creo que es imposible tener más mala suerte totalmente que asco que asco quedan 14 chicos mira voy a abrirlo un poco más y voy a hacer dos vídeos solo en vez de 3 hago 2 vale abro yo no sé otro más venga vamos a abrir otro más a ver si nos sale algo porque es que no nos ha tocado nada otro seguro de debilidad que está bien un rainbow pick que no sirve para nada whitley pet y un raro que es perse vale vale pues estoy totalmente jodido porque no me ha tocado nada vamos a abrir otro a ver que nos toca venga por favor que toca algo bueno mira poligon 2 ya solo me falta poligon normal a ver un pacimian bueno bueno bastante malo pero uff oh si por fin bien darkrai gx rainbow chicos rainbow resurgimiento una vez durante tu turno antes de tu ataque si este pokémon está en tu pila de descartes puedes ponerlo en tu banca después une una carta de energía siniestra de tu pila de descartes a este pokémon jupe jupe bastante bien el de duro oscura 130 no se ve afectado vale y sin retorno si el pokémon activo de tu rival se ve afectado por una condición especial ese pokémon queda fuera de combate wow bastante bien si lo juegas con un ariados por ejemplo cada vez que sale envenena jo pues eso está muy bien eso está muy bien vamos a abrir hemos abierto 10 vamos a abrir 11 que es mi número de suerte como ya sabéis muy bien 11 jajaja vamos a ver si nos toca algo vamos a ver si nos toca algo charmander vale no tenía grimera lola tampoco slizzle bien y con carta rara un paseña lo que os he dicho chicos no tengo nada nada de suerte y bueno pues hasta aquí este vídeo si queréis ver más ya sabéis os pasáis dentro de uno o dos días no lo sé depende los apoyos que vea o lo que me digan por twitter o tal lo abriré antes o después porque subirlo lo voy a subir hoy así que nada chicos un abrazo y recordad que puede haber sorteo si me salen bastante buenas vale así que ya quiero apoyo quiero apoyo ya